Seguimos con lo mejor de las eliminatorias rumbo a Brasil 2014 en Europa. Seguimos con lo mejor de las eliminatorias rumbo a Brasil 2014 en Europa. ¡Gracias! 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 ¡Vaya partido que se viene! ¡Comenzamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Philippin! ¡Mesuto Gil! ¡Larson! ¡Larson! ¡Martin Olsson! ¡L Mighty Olsson! ¡Y la pelota que sale disparada! ¡Sigue, sigue! dice el árbitro. Está bien con el librito en la mano. Mesutouchil. Esto es llenar espacios. Cuando lo requieren, lo encuentran aportando en defensa. Marcel Schmelzer. Transporta la pelota sobre de ataque. Sami Khedira. Entre el paro va directo a los fiatos. Es espantoso. Thomas Müller. Miros la plaza. Sami Khedira. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Aquí puede haber una oportunidad. Ahí se dirige el Nalari a sus compañeros. Saben que este hombre puede encontrarlos. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Mezutouchil. Marco Reus. Jose. Vale del cuerpo a cuerpo para el balón. Svensteiger. Narsson. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Alexander Kakaniklitz. Filipe Lamp. Es un está y le va a pegar. Ha estado formidable marquero. Esta vez se queda con la pelota. Alexander Kakaniklitz. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? Con qué facilidad le sacó la pelota. Ibrahimovic. Martin Srinsteiger. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ibrahimovic. Larsson. Alexander Kakaniklitz. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Mario, tenemos un problema y bastante complicado. ¿Me explicas? ¿Por qué tan aburrido este partido? Fíjate que lo único lindo y la conclusión que uno saque y no se duerme es por esa afición que está dándolo todo. Pero no hay respuesta de adentro. Pensé que me ibas a decir que por el café que está buenísimo. Aparte de eso. A ver si al técnico le funcionan las cosas metiendo un hombre para cambiar el resultado. el árbitro pone en orden su reloj. No vamos con el segundo tiempo. Alexander Kakaniklitz. ¡Empa! 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 Por arriba en el marcador Bueno, anticipo jugando para afuera Martin Olson Esa pelota se queda en la defensa Mesut Otsil Esa pelota les ha quedado en el medio campo Bastian Trinsteiger Bastian Trinsteiger Y Breivovic Toca rápido y bien Lleva la pelota a zona de peligro Meste esa pelota con cariño Es que buen servicio Para acá puede venir la buena Y sigue este blanco loco Ya no hay más peligro, buen rechazo Toca rápido y bien Alexander Kakaniklitz Y arranca el jockey por la pelota Alexander Kakaniklitz Esto sigue empatado Los técnicos que deciden hacer cambios Philippe Lam Mesut Otsil Sami Khedira Marcel Schmelzer Mesut Otsil Una pelota que le llega mancita Y fácil al arquero Un partido para vivir de pie A uno se define Y Breivovic Se ha jugado mucho en la entrada Al balón sale disparado Deja el defensa en el camino Alexander Kakaniklitz Entra el jugador 7-1 Marte Sacker Basten Schoensteiger Marco Reus Basten Schoensteiger El resultado de estar bien parado Interciente el balón Se ha terminado el partido Y se mantiene el empate El empate entre Suecia y Alemania El resultado verdadero fue 5-3 para Alemania Estas fueron las eliminatorias de Europa Uno más Vamos con el partido de España Y luego nos vamos para Sudamérica y Centroamérica Y luego nos vamos para Sudamérica y Centroamérica